Buenas tardes a todos. El tema del trabajo es seguridad en protocolos de distribución de claves cuánticas. La distribución de claves cuánticas es un método para generar las claves de codificación de manera segura, basados en la naturaleza cuántica de la generación y medición de los estados usados para generar clave. El primer protocolo fue introducido por Charles Bennett y Giles Brassard en 1984. Desde entonces, esta tecnología ha tenido un crecimiento acelerado en las últimas tres décadas. Aunque en teoría los sistemas son seguros, en las implementaciones existen desviaciones del comportamiento real de sus componentes, creando posibles vulnerabilidades. La codificación utiliza al menos un grado de libertad que contiene un campo eléctrico de la fuente. Estos pueden ser polarización, fase y modo espacial. En este último podemos encontrar estados que presentan momento angular orbital, como los modos Laguer-Gauss y Bessel-Gauss. Usando estos grados de libertad, podemos generar varios tipos de protocolos. En su primera clasificación, de acuerdo al tipo de detección, tenemos variable discreta y variable continua. Estos mismos se pueden reorganizar en protocolos de COISTED, que usan estados tipo señuelo, los protocolos MDI o independientes del sistema de dimensión, los basados en tecnologías integradas de chip, los de múltiple dimensión, como los que usan momento angular orbital, y los estados coherente de One-Way, que utilizan codificación en fase, entre dos estados de señales contiguos. Bueno, si queremos tener una descripción completa de la operación básica de un sistema QQD, se requieren conocer sus elementos, como es el caso de las fuentes, que pueden ser fuentes de los botones, y estados coherentes, tal como los láseres atenuados. Elementos para su codificación, que incluyen moduladores, interferómetros, fuentes SPSO, de foro-medicine, y arreglos de divisores de las polarizadas. También necesitamos introducir memorias cuánticas, generar números de letras cuánticos, y el canal cuántico, que puede ser fibra óptica o espacio libre, así como detectores, los cuales también se pueden agrupar en variable discreta, que son los fotodores de avalancha, los tubos fotomultiplicadores, y las espiras superconductoras, que son los detectores de un solo fotón, y también la otra opción es con variables continuas, que es la detección homodine y la detección heterodine. Los dos utilizan un oscilador local para amplificar los estados cuánticos. Todos los elementos pueden presentar deviaciones del comportamiento dual, esperado en el protocolo de distribución de claves cuánticas. Muchos de estos han sido encontrados en el emisor, que vamos a englobar en la fuente, o en el receptor, que vamos a englobar como el detector o sistema de detección. También sus efectos y repercusiones han sido explorados tanto de forma experimental como teórica. A su vez, se han propuesto métodos para evitarlos o reducir sus efectos. Se proponen dos métodos para estudiar estos sistemas, uno de la simulación Monte Carlo y otro modelado. Con la simulación Monte Carlo obtenemos más información de las configuraciones individuales de resultados, mientras que con el modelado podemos optimizar de una forma más rápida y eficiente los resultados. Por ejemplo, mostramos aquí el protocolo B84, en el cual ALDIS prepara cada una de sus señales uno de los cuatro estados de dos bases no ortogonales. Estos se transmiten por el canal cuántico, llegan hasta Bob, donde éste escoge aleatoriamente una base de codificación para medir los estados. Posteriormente, mediante el uso de un canal clásico certificado, ALDIS y Bob realizan el cotejamiento de base para descartar los estados donde las bases no coinciden. Después calculan el couber y si éste es menor que un umbral del 11%, se conserva la clave cotejada y proceden a analizar la corrección de errores y la amplificación de privacidad para obtener finalmente la clave secreta. Aquí mostramos los resultados de la simulación y modelado de la tasa de generación de claves cotejadas y del couber utilizando el modelo más general del sistema de todos los elementos del sistema de distribución de claves cuánticas para este caso. Bueno, vamos a plantear nuestras conclusiones y perspectivas. Con el modelado podemos hacer la optimización del rango del alcance, la tasa de generación y mientras que con la simulación de Monte Carlo podemos evaluar todas las estadísticas del sistema de QKD así como las fluctuaciones. Además necesitamos tener un modelo más general que incluya todas las vulnerabilidades y estrategias que pueda utilizar un espía para atrever el sistema de tal manera que podemos garantizar la seguridad y la integridad de las claves secretas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.